¿Qué es la calle Hidalgo? El personal ya de la Fiscalía, así como la Dirección General de Servicios Periciales, haciendo lo propio, el lugar ya está acordonado y resguardado y a cargo de Fiscalía. Se desconoce si es una persona del sexo masculino o femenino. Parece ser que el lugar está arribando Guardia Nacional y elementos del ejército mexicano aquí para resguardar el área. Bueno, ya estamos desde otro ángulo. Seguimos aquí en la situación en la que se reporta a una persona sin vida, justo aquí en zona centro. Y bueno, los primeros relatos hablaban de que la persona fallece de forma natural. Otro relato habla de algún arma de fuego. Hasta este momento no hay nada claro. Y se desconocen las causas.